Perca Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final Te olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirado Se han quedado acobardado Tu percal y mi pasado La juventud se fue Yo ya no espero mal Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Llorar ¿Por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar? A sufrir, a esperar Y también a callar Percal, son cosas del percal Saber que estás sufriendo Saber que sufrirás aún más Y saber que al final No olvidaste el percal La juventud se fue La juventud se fue Y en el ayer tirado Se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado Tu percal y mi pasado La juventud se fue Yo ya no espero mal Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Y el vestido de percal Percal Tristeza del percal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!